Hola, hola, qué tal, gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar, paciencia cuando no estemos de acuerdo. En estos ejercicios de escuchar ruedas de prensa, un espacio que puede ser muy productivo y que a veces mal aprovechamos o no aprovechamos de la mejor manera, donde a veces se va y se pregunta desde la emoción, desde el ser hincha, desde mi opinión, a veces se va más con ganas de mostrar lo que sé, en fin, qué de preguntar. Vamos a escuchar a César Farías, que está envuelto en polémica desde, creo que su primera rueda de prensa, vamos a escuchar esta rueda de prensa de César Farías, acompañado allí de Joel, sí, Joel Graterol, vamos a escuchar a Farías, ya conoce el ejercicio, si hay algo que comentar, paramos, si no, pues damos continuidad. Yo creo que es un tema que usted ya debe estar acostumbrado a que todo el mundo le pregunte y hoy, en el terreno de juego empezando, vimos un equipo, unos 11, que nunca habíamos visto juntos, de pronto el primer tiempo no se encontraban, pero en el segundo tiempo yo siento que sí hay que decir que los cambios le salieron, profe Farías. El segundo tiempo se gana, desde mi punto de vista, esto es algo muy personal, desde el banquillo técnico con las modificaciones que hacen y se termina ganando de una muy buena manera y con 10 hombres. Yo solamente quiero saber usted qué tiene que decir específicamente sobre eso, gracias. No, este, claro, cuando uno está en inferioridad numérica, ya pasa, no sé, tan vital el juego con la pelota, sino con la pelota y podrá aprovechar los momentos claves donde puede dañar al contrario. Cambió la circunstancia totalmente, ellos vinieron a esperar y les cambió el libreto al hacer una propuesta ofensiva. Y nosotros no nos desesperamos, nos acomodamos a la necesidad del partido. Es algo que no me gusta que nosotros estemos recibiendo tarjetas rojas y venimos trabajándolo, conversándolo. Pero ya teníamos, este es el tercer partido que nos sucede y los dos anteriores también jugamos bien. No nos pudimos llevar al guito como para que nos dé un impulso de que esa adversidad se transforme en un momento bisagra para nosotros. Creo que fuimos un equipo ordenado que supo reducir los espacios y que supo atacar cuando le tocó. Y que con esos espacios pudimos haber marcado algún gol más. La frescura también de los jugadores permitió de que ese hombre de menos pudiésemos solventarlo. Desde mi punto de vista creo que al rival también le pesó el partido que jugamos entre las semanas y estaban desgastados. No tenían la misma frescura y nosotros pudimos aprovecharlo también en ese aspecto. A mí me gusta el ajedrez y las jugadas se hacen también pensando en la segunda, tercera, cuarta jugada más arriba. No solamente te puedes quedar con el primer movimiento. Y si yo me hubiese desesperado en la expulsión, es muy posible que hubiésemos perdido el partido. Pero hoy no nos sorprendió nada porque nosotros estábamos preparados para lo que iba a suceder y para toda la adversidad presente. Entonces cuando no te sorprendes, uno tiene otro tipo de reacción. Las cosas sorpresivas son las que más te pueden descolocar. Pero en este momento creo que todo lo que pasó estaba dentro de las posibilidades del partido y nosotros lo habíamos repasado todos juntos, lo habíamos analizado, habíamos entendido el aspecto emocional. Y lo que me deja, si me preguntara qué rescatar de todo esto es que el equipo está forjando carácter. Porque en verdad que ha soportado, ha soportado, ha soportado y está desarrollando carácter. Y eso crea mística y hoy se ganó con mística. Porque analizar si los que arrancaron, los que no estuvieron, y eso sería un debate de gustos también. Pero lo que sí yo no puedo dejar de pasar es la gallardía de cada uno de nuestros jugadores ante la adversidad. Y eso creo que nos va a forjar el desarrollo del equipo de aquí en adelante. Interesante lo que menciona del expulsado. Porque normalmente uno no trabaja inferioridad numérica. Uno trabaja normalmente los 11 o enfrentamientos en iguales o a veces con una ligera ventaja o desventaja. Por ejemplo, si voy a trabajar atacantes y quiero que los atacantes tengan ventaja, pues pongo en superioridad el equipo que va a atacar. Pero que voy a trabajar con 10 o con 9 porque me van a echar alguno, no sé, no se trabaja mucho. Pero en el América en este caso, como ha tenido expulsados en tres partidos, tuvo expulsado frente a Equidad de Local, tuvo expulsado frente al Pereira y ahora expulsado frente a Alianza. Entonces sí es un tema a tener ahí en cuenta. El profe dice que lo tenía dentro del plan de juego. Bueno, hay que creerle. Pregunta JJ Patiño de Zona Libre de Humo. Buenas noches para todos, profesor Farías. Buenas noches. Hay varias inquietudes, pero resumo en lo siguiente. ¿Por qué le ha costado tanto a América encontrar el once ideal para lograr resultados? ¿Es la idea del juego o los jugadores? Y hoy gana América sin su goleador, sin su referente, sin Adrián Ramos y termina siendo figura holgada del equipo americano. ¿Qué explicación le da usted a los hinchas de la América? Lo primero que habría que preguntar es ¿qué es un equipo ideal? ¿Y para qué tipo de rival? Es que lo que nos cuesta tanto entender, incluso a la misma prensa, es que el fútbol no es lineal. Entonces, ¿qué sería un equipo ideal? ¿Para cuál partido? ¿Para qué tipo de contexto? ¿En qué altura? Porque en Colombia también eso te cambia las situaciones. Entonces, para un partido puede ser ideal que esté Adrián, pero para otro partido no. Teniendo también en cuenta la edad de Adrián, el rendimiento, en fin. Por eso, cuando hablan de equipo ideal, la contrapregunta podría ser ¿para ti qué es un equipo ideal? ¿Para qué contexto? ¿Para qué partido? No cerrar el debate a eso. Pero a lo mejor, ¿qué se farías? Hoy yo no voy a entrar. Me hice una promesa que no iba a entrar en ninguna polémica con nadie por eso. Yo lo único que le puedo decir es que yo vine al campeonato colombiano y nosotros de local jugábamos de una forma, de visitante de otra. Teníamos rotaciones entre los... El mismo partido hicieron 52 puntos. Y yo no creo que los jugadores de la América sean menos inteligentes. Para nada. Porque hay jugadores aquí que tienen muchísima experiencia. Cuando uno va a contracorriente o va en contra del tradicionalismo o no entra en el contexto del análisis global de todos los aspectos, como decir, bueno, esta es una liga que se juega muy seguido. Y obviamente nosotros tenemos un plantel con una edad promedio alta. Y que también debemos manejar eso. Y que para eso la institución contrató a esos jugadores. Después, lógicamente, cuando hay plantillas amplias, empieza el debate. ¿A quién le gusta más un jugador a otro? No, nosotros no es de gusto. Nosotros de razonamiento lógico de la necesidad que presta un partido. Necesidades, cargas, edades, contextos. 52 puntos no había hecho nadie en esta liga. Y lo hicimos con lo mismo. Lo mismo. Lo único. Tuvimos 15 días de pretemporada. Y llegamos a un lugar que tenía más tranquilidad. Hoy sabemos que el aspecto emocional juega. Y que tenemos que superarlo. Y estar en eso. Ahora, los que piensan que estamos confundidos. O que estamos inventando. Yo no me voy a poner una polémica con nadie. Yo tengo mucha seguridad en lo que hago día a día. Y creo. Bueno, si no fuese así, no me hubiese quedado. Porque para sufrir por sufrir, no. Pero para sufrir, para generar algo más importante adelante, sí. Por eso es que le hablo del ajedrez, la tercera, cuarta jugada. Pero yo no le tengo miedo a la dinámica de cambio. Y yo no hablo de nombre. Yo hablo de funcionamiento. El funcionamiento del equipo sigue y ha estado. Lo que hemos tenido es un aspecto emocional que no habíamos podido concluir. Con eficacia. Y hoy se nos dio. Con menos posibilidades que otros partidos al tener 10. Pero que también hemos podido marcar alguno más. Y hoy demostró los jugadores que están dispuestos a soportar. Porque es normal en fútbol, uno tiene que aprender a soportar. Uno cuando es yunque, tiene que aguantar y soportar. Y después, el trabajo te va dando las cosas. Aquí trabajamos. Yo entiendo que los equipos se parecen a sus dirigentes. Y quiero hacer una mención especial porque la presidenta se paró y hizo lo que tenía que hacer. Y su familia entera la acompañó. Y cree en lo que estamos haciendo. Nosotros creemos en ellos también. Y hoy es una muestra que el equipo le demuestra a todo el mundo. Que en la dificultad también hay que luchar. No hay que bajar los brazos. Nosotros no hemos irrespetado a nadie. No nos hemos metido con nadie. Aceptamos la crítica porque no las merecemos. Pero de ahí a estar confundidos, no. Yo a palabra el otro día me bajé en el avión. Y me agarraron ahí y me entrevistaron. Y la corté. Y se lo dije. No es por maleducado. Es que no podemos permitir de pensar de verdad que no saben. que piensen que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Es casi irrespetuoso eso. O sea, yo creo que nosotros algo de crédito tenemos para razonar. Y nos hemos visto en circunstancias de estas. Y la vamos a tratar de sacar adelante. Y estamos dolidos de no haber podido clasificar en la suramericana. Pero bueno, esto es locura. Una clasificación a la libertadores. Y eso es con trabajo día a día. Yo tengo muchas clasificaciones a libertadores. Algunas no he podido dirigirlas porque he tenido que cambiar de camiseta. O ir a una selección. Pero cuando digo muchas, es que pasa el doble número. Y entonces, perdón, pasa el número simple. Y sé el camino porque acabo de dejar un equipo clasificado a la Copa Libertadores también. Y anteriormente, es el semestre anterior, dejé uno clasificado dos veces a la Copa Libertadores. Que nunca habían clasificado ninguno de los dos. Entonces, el camino lo conozco y voy a luchar. Y voy a soportar las críticas. Pero sabemos por dónde estamos transitando. Habla bastante, Marías. Por ahí, estuvo en otra rueda de prensa, no sé si la hicimos en el canal, que tuvo una respuesta de ocho minutos. Ocho minutos en una respuesta. Habla bastante, prende retrovisor, pone su carrera. Porque sí, lo están cuestionando. Y a veces, desde la prensa, no decirte el periodismo, porque no todo el mundo es periodista. Además, porque el periodista va más por el tema de investigar y otros temas. Nosotros informamos, comunicamos, transmitimos. Y muchos, pues no cabe dentro de la palabra periodista. Ligeramente, hacemos análisis y acusaciones y juicios sobre es que el técnico está confundido. Es que el técnico no conoce la nómina. No sé, eso tiene que tener unos análisis un poquito más profundos. Y a veces te encuentras un personaje como Varías que te contesta, que es contestatario. Este tipo pocas veces prende cassette. Y por eso está pasando lo que está pasando en Cali. Termina contestando y la gente no está acostumbrada a que le conteste. Y a veces la gente pregunta desde su emoción, desde ser hincha, desde su acusación. Y no realmente analizando el juego. Pero bueno, vamos a ver qué sigue diciendo. Pregunta a Juan Camilo Naranjo de los campeones de Univalle. Juan Camilo Naranjo, primo. Muchas gracias. Profesor César Farías, Joel, buenas noches. Estamos en vivo hasta ahora. Mi pregunta es para Joel. Joel, el de siete partidos América de Cali vuelve a ganar. Obviamente es un bálsamo para ustedes. Cada aspecto destaca el equipo hoy. A pesar de que por momentos en la parte futbolística, obviamente el rival también competía. Pero hoy valoro de América de Cali esa actitud. Actitud de buscar los tres puntos. Y hoy se lograron, Joel. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quiero hacer una mención especial para lo que se destacó hoy. Ha sido gracias a Dios. Creo que se ha fundamentado en la fe. Somos un equipo que nos caracteriza la fe. Y la fe se nota cuando estamos en situaciones adversas. Y uno le permite al corazón volar más allá de lo que los ojos ven. De eso se trata. El no bajar los brazos, el no rendirse, el trabajar, el querer nuestra profesión. El allá adentro jugar con el corazón. Un esfuerzo al 100%. Y gracias a Dios se puede decir esta noche que se hizo. Teníamos muy claro el partido como lo queríamos trabajar, como lo queríamos llevar. Cambió un poco por la expulsión, pero como te digo, ahí de eso ni siquiera fue producto para que nosotros bajáramos los brazos. Nos rindiéramos. No lo hemos hecho en ninguno de los partidos. Estábamos en deuda con nosotros mismos, con nuestra hinchada, con lo que representa el escudo que nosotros llevamos en la camiseta. que lo tenemos muy en claro y queremos formar parte de estos triunfos para que siga creciendo la institución, nosotros como jugadores. Y hoy no pudimos dar esa alegría. No solamente por el resultado, el resultado es producto de... sino también por el esfuerzo que uno... uno ya agarró el galardón, un premio, un objetivo, que es ganar un partido, que es hacer lo que está trabajando una semana para que sea una realidad el día del partido. Y creo que lo que tú decías de la actitud, sí, porque nos inspiramos en nosotros ser cohesionados, en ser ordenados, y ahí estuvo la clave del partido. Tuvimos mucho orden. También habla bastante. Tuvimos la mentalidad en el juego. Está dando vueltas a la... La roja es lamentable, pero creo que los jugadores que estábamos en campo nos comportamos a la altura. Los que entraron, pues, fue obvio por lo que se vio. Y yo creo que esto nos sirve... Sí, puede ser un alivio, pero no es ninguna sorpresa para nosotros porque nosotros tenemos esa mentalidad, ese deseo de jugar con el corazón, de jugar con esa actitud, de reflejar que para lograr un resultado que sea favorable. Se tiene que hacer las cosas que el cuerpo técnico nos dice. Se tiene que jugar con carácter. Y como el profe muy bien lo dijo hace un momento, hemos sido un grupo que hemos forjado un carácter importante. Hemos sido un grupo que hemos crecido en ese aspecto. Y eso te lleva a tener una actitud que sobrepase cualquier obstáculo, que saque lo mejor de ti en cada una de las posiciones, en cada uno de los momentos del partido. El rival trabaja y te ataca, tiene sus armas, pero la actitud se sobrepone a eso y si se complementa con la técnica, con la táctica, con lo que uno trabaja, las instrucciones, obviamente va a tener un buen resultado. ¡Largo! Estamos seguros de que esto sea un envión para lo que siga ahora en adelante, que son partidos muy cruciales, muy importantes, y queremos que este carácter que hemos forjado se haga en cada uno de los compromisos que tenemos a continuación. Pregunta David González, de JM Deportes. Profe, Joel, buenas noches, felicidades por esta victoria. Joel, más que la victoria, quiero traer a colación, se gana el partido más de ganas y de voluntad que la parte colectiva. ¡No! Pero, quiero traer una frase a colación, más que una... Yo creo que quiso decir seguramente de lo futbolístico, porque la parte colectiva va a eso, a la emoción, a juntarse, estamos con 10, venga, armémonos, corra, el duplicar esfuerzos, eso es lo que entendí. Pregunta que los jugadores o los partidos se ganan es cuando ellos quieren a relevancia a lo que se viene para lo que se enfrenta contra el próximo partido contra Fortaleza y Buenacachico. No, la pregunta es muy floja. Y que los partidos se ganan cuando los jugadores quieren. ¿Por qué? La pregunta pasada, pero creo que un esfuerzo colectivo que se notó, creo que cuando se tuvo que tener la pelota se tuvo, cuando no se tuvo la pelota se trabajó sin balón y eso es importante porque en inferioridad numérica a este nivel pues se nota mucho y pega mucho y nosotros creo que nos notamos en momentos más fuertes, más erguidos, más físicamente bien parados, creo que al final fue cuando producto del desgaste o producto de la... de la sumatoria de hombres al área de nosotros que el equipo que alianza hacía pues tuvieron opciones de gol normal porque encuentran espacio o buscan espacio pero cuando tuvimos las oportunidades de de lastimarlo lo hicimos. Creo que me atrevo a decir que el partido pudo terminar un poco más que 2 a 0 pero obviamente hubo un desgaste bastante que a lo mejor no permitió que en el último tercio se tomara ese último toque se finalizara la jugada pero yo creo que desde los que entramos los que entramos también de cambio sabían muy bien la táctica que se tenía hoy el compromiso que se tenía hoy y que todos estábamos con un partido que lo dibujamos mentalmente y cuando lo teníamos en la mano no nos dejamos quitar el caramelo del bolsillo nos tuvimos que defender y ahí donde se ganan los partidos también atacando para hacer los goles y defendiéndote para hacerte respetar así que yo sí me voy con una buena sensación de de que hoy se hizo un gran trabajo colectivo el funcionamiento fue muy ordenado yo que estoy atrás y lo veo todo creo que estuvimos muy ordenados la línea defensiva los volantes hicieron un magnífico trabajo un desgaste inmenso físico y es más bonito cuando le pones ganas a lo mejor tú ves las ganas o la gente ves las ganas por encima de cualquier táctica pero hoy hubo bastante orden hoy hubo bastante criterio mental para para saber jugar con un hombre menos y saber aprovechar la que teníamos para ganar un partido para convertir goles eso se hizo hoy y bueno por eso se gana si fuera así o lo contrario no fuéramos a tener un resultado como el que tuvimos hoy no fuéramos a ganar un partido como el que tuvimos hoy y lo que permite este trabajo este orden estas cosas buenas que se hacen si se suma tres puntos pues es un envión es levantar y nosotros tenemos la cabeza bien en alto esperemos que estas ganas que tuviste y que todos vieron en el estadio se sigan viendo y nosotros la mantengamos para que le sumemos a las instrucciones que nos dice el profe y su cuerpo técnico y que nosotros como gobernador ha contestado todo y se ha metido incluso en otros temas para que dos partidos puedan ser así me refiero al orden que tuvimos hoy y al criterio mental que tuvimos bastante estable equilibrado y bien metido en el juego está para comentar partidos pues habla bien habla bien también tuvimos ocasiones de gol y no solamente ocasiones de gol un penalti que nos los quita el VAR y ya habíamos anunciado habíamos llegado con eso el remate de Cardona y así fresco sin analizar el video cada quien ve el partido como mejor le parece pero yo creo que ustedes hicieron un gran partido eso no tengo ninguna duda lo complementó Farías a todo lo que dijo Joel pregunta a Fernando Arboleda de Afición Futbolera buenas noches para todos felicidades por los tres puntos a Joel muchas gracias por la entrega que usted tiene con este equipo parece un hincha más del equipo y para el profesor profesor es necesario que en cada partido América salga con un once diferente que pasa con jugadores que no hemos vuelto a ver en el caso de Michael Barrios en el caso de Andrés Mosquera en el caso de Alesi Zapata ya está haciendo caras todos los partidos usted sale con un once diferente disculpa estás mencionando tres jugadores lesionados no, no sé después me estás exigiendo otros jugadores entonces si te tengo que llevar el ritmo tengo que seguir cambiando tranquilo fiera pero prepárate para la pregunta cuando yo le haga la pregunta usted me dice que estará en departamento médico no, no tú no me vas a decir lo que yo respondo primero yo te voy a decir una cosa yo soy un hombre al señor creo que es un poco mayor que yo, yo lo respeto a mí me enseñaron en mi casa a respetar a la gente mayor usted a mí no me va a decir cómo yo debo hablar porque usted ha vivido mucho menos que yo ya yo soy abuelo no me vine aquí a pelear con nadie pero estás diciendo unas cosas que no son correctas porque primero estás mencionando tres jugadores que no están yo no soy jefe de prensa para venir a darte esa información porque ni siquiera están en el partido yo vengo a hablar del partido eso es uno dos ya hablamos del tema porque el señor el profesional acá me preguntó sobre el tema y lo describí entonces cómo quieres que te responda y me estás pidiendo por jugadores que no están hoy presentes pero por qué cambiamos el once hemos tenido bastante jugadores lesionados lamentablemente y hemos jugado muchos partidos seguidos y por otras muchas razones que yo no tengo que dar aquí porque yo no tengo que hablar mal de nadie pero en el cual ese es tu punto de vista dígame se metió otro no no ustedes están acostumbrados a atropellar a la gente y yo no estoy dispuesto a dejarme atropellar ay bueno si no nos tiene derecho pero no falta el respeto a los demás ay 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 se metió otro yo te lo estoy demostrando aquí le estoy dando la cara cuando perdí cuando gané cuando claro no no tú me tratas a mí como como que yo fuese un trapo y yo te lo acepto no hay ningún problema pero estos son los momentos en los cuales yo puedo bueno como hacemos como seguimos la rueda de prensa para saberlo damos por finalizar uy se picó listo damos por finalizar esta conferencia de prensa agradecemos la intervención uy se picó al final se picó al final estaba respondiendo alguien se metió otro a defender a ese alguien lo que pasa es que el micrófono no estaba cerca y no se escuchó mucho pero se picó se picó se picó y hay acumulado y entonces ya hay predisposición la pregunta también pues llegas a preguntar por jugadores que están lesionados obviamente no pueden participar del partido que si tiene que cambiar la nómina pues claro que toca cambiar la nómina bienvenidos al fútbol de hoy donde se juega cada tres días cada cuatro días donde las cargas hay que manejarlas entonces algunos sienten que el once ideal ese famoso once ideal tiene que jugar siempre y los jugadores no es playstation no son videojuegos se cansan se aporrean les nacen bebés se enferman les dan virosis en fin pasan un montón de cosas que hacen que tenga que cambiar y y no puedo llevarme el equipo a jugar a la altura de Bogotá lo mismo que me llevo el equipo a Barranca no me los puedo llevar a jugar a Junior al calor a las cuatro de la tarde en fin me toca estar calculando bueno Adrián el mejor rendimiento de Adrián me lo va a dar fresquito lo llevo a este partido pero entonces lo guardo 20 minuticos para jugar allí y entonces me lo llevo allí y trato de de hoy se habla de que el técnico es un administrador de recursos más que un director técnico o entrenador y en algún video lo mencioné cuando llegan este tipo de seleccionadores a los clubes porque Farías ha estado mucho tiempo en selecciones el trabajo de ellos cuál es seleccionó un grupo para dos fechas después a descansar dos meses o un mes seleccionó un grupo para otras dos fechas seleccionó un grupo para un torneo Copa América por ejemplo seleccionó un grupo para el Mundial seleccionó un grupo para 15 días para 20 días un mes seleccionó un grupo para una semana cuando llegan este tipo de seleccionadores a entrenar equipos en el día a día siguen seleccionando y hoy no me parece descabellado porque lo que hacemos en el fútbol profesional hoy es seleccionar seleccionar para un partido cada tres días cada cuatro días entonces Farías lo sabe hacer muy bien y en ese seleccionar hay que administrar una cantidad de recursos recursos en este caso son jugadores y sus cargas y sus malestares y sus dolencias y sus lesiones etcétera entonces yo creo que Farías sabe lo que está haciendo la prensa pareciera algún sector de la prensa no entiende todavía esto tienen en su mente un once ideal también desde su condición de hinchas y está bien de que por ejemplo el ídolo en este caso Adrián tiene que jugar siempre porque es el ídolo porque ta 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 pero a veces Adrián no está para jugar y si no está en un buen rendimiento no está para jugar y si de pronto hay otro que está mejor y si de pronto el partido el contexto no favorece Adrián no lo pongo a veces lo protejo cuando no lo pongo en fin hay una cantidad de variantes y a veces cuesta entenderlas y se encontraron con un tipo que responde es contestatario y bueno ya se volvió pues ahí un señalamiento dimes y directes y hablando todo el mundo y tienen que acabar la rueda de prensa bueno los leo a ustedes los leo a ustedes en los comentarios recuerden que todos lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie paciencia cuando no estemos de acuerdo le cree usted a Farías como ve a Farías tienen razón los medios que lo critican lo cuestionan lo apretan o en este caso tiene razón Farías o lo que no gusta son las formas de uno y de otro los leo en los comentarios